...contacto con los ciudadanos, en su casa, en su domicilio, en sus negocios, en las plazas públicas y eso nos da la confianza de que este próximo domingo 2 de junio vamos a tener un gran resultado en Puebla que Morena va a arrasar en Puebla, que vamos a volver a ganar la gobernatura del Estado con Alejandro Almenta las representaciones de mayoría al Senado de la República, las 16 diputaciones federales a la Cámara la mayoría absoluta en la Cámara en el Congreso de Puebla, los 26 distritos federales y una gran cantidad de municipios, de los 217 municipios de nuestro Estado y entre ellos vamos a recuperar toda la zona metropolitana y lo decimos porque en este recorrido lo que hemos encontrado es que las propuestas que han presentado nuestros candidatos han sido bien recogidas por la ciudadanía que lo que Morena propone y nuestra coalición plantea es consolidar lo que se ha avanzado en la Cuarta Transformación y profundizar estos logros. Que la gente tenga claro que la propuesta de la oposición es tratar de llegar al gobierno para hacer lo que siempre hicieron, robarse el presupuesto y que la propuesta que le presenta Alejandro Almenta y todos los candidatos de nuestra coalición es que el dinero público, que es dinero de todos los poblanos, regrese en obras, regrese en programas, regrese en políticas públicas, en apoyos sociales, para el beneficio, para el bienestar de todas las familias.